¿Qué es Ogilvy y por qué a día de hoy sigue siendo tan relevante? David Ogilvy fundó Ogilvy & Mother en 1948 en Nueva York. Su entrada a la publicidad fue impulsada por su experiencia en la agencia británica Mother & Crowder. Ogilvy abrió su propia agencia en un momento en el que la publicidad estaba cambiando muy rápido. Desde el principio, su filosofía se basó en un profundo respeto por el consumidor y en el poder de la investigación y el análisis de datos para crear campañas efectivas. Su primera gran cuenta fue Hathaway Shirts, con la icónica campaña del hombre del parche en el ojo, que sirvió para consolidar su estilo. Campañas basadas en el storytelling, la elegancia y la diferenciación de marca. Ogilvy también revolucionó el sector al escribir su libro, Confessions of an Advertising Man, donde compartió sus ideas sobre la publicidad y la creación de marcas duraderas. Además, fue pionero en campañas memorables para marcas como Dove, Rolls-Royce y Sweps. Hoy en día, Ogilvy se ha expandido a nivel global, operando en más de 80 países y evolucionando hacia una agencia que abarca publicidad, branding, marketing digital y relaciones públicas. Su enfoque ha evolucionado para adaptarse al mundo digital, pero siempre manteniendo el legado de Ogilvy. Creatividad respaldada por datos y la idea de que la mejor publicidad es la que vende. La agencia sigue siendo reconocida por sus campañas creativas e innovadoras, como la reciente y aclamada campaña Con Mucho Acento. Es una campaña que utiliza tecnología de deepfake para transmitir un mensaje de diversidad y autenticidad. Este enfoque moderno que equilibra la tecnología con la creatividad refleja cómo Ogilvy sigue siendo relevante en el panorama actual, manteniéndose al día de las tendencias globales de marketing y publicidad. ¡Suscríbete al canal!